Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados. El 18 de diciembre del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de octubre de cada año como el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las mujeres representamos el 40% de la fuerza laboral en los países de desarrollo. En esta era, no se podría concebir la producción del campo sin nosotras. Reconocer la contribución de las mujeres rurales no basta para minorar la realidad de desigualdad y discriminación que viven a diario. Su visibilización es casi nula, sin políticas públicas que garanticen su bienestar, mucho menos su seguridad desde el aislamiento en el que muchas veces viven. Las mujeres rurales enfrentan muchas limitaciones, desde el hecho de acceder a oportunidades de escolaridad hasta el comercio de sus productos. A 13 años de reconocer sus funciones y contribuciones como determinantes, las violencias estructurales persisten. La falta de acceso a tecnologías, a la información y las condiciones remotas son clave para entender lo que falta para reducir la brecha de desigualdad. Muchas veces, sin servicios de salud dignos, condiciones básicas de subsistencia e incluso bajo los estereotipos de género. Las mujeres rurales hacen, además de su aportación al desarrollo colectivo, trabajos de cuidado, que en su caso son mayores y no son remunerados. Pese a la discriminación, la falta de integración de políticas enfocadas a las brechas particularmente grandes y la falta de interés con la movilidad social de las mujeres rurales, es menester reforzar las acciones tendientes a lograr la igualdad de género en materia de mujeres rurales, es adaptar las acciones afirmativas a los contextos de participación política de las mujeres en estos entornos, promover su empoderamiento y liderazgo en la toma de decisiones públicas como agentes de cambio. Es por ello que desde la bancada naranja, nuestro compromiso es hacer de la igualdad una causa que se piense para todas, que no se divida por regiones ni se limite a pensar en lo que vemos. Estamos seguras y seguros que nuestra causa deben ser las niñas, adolescentes y mujeres. Celebramos la visibilización de las mujeres rurales, pero trabajaremos todos los días para que lo que se vea sea un avance a favor de sus derechos. Este es el compromiso que hemos asumido con las mujeres de México y no vamos a descansar, mucho menos a fallarles. Por la dignidad de todas las mujeres de México, que ninguna se quede fuera, es por todas. Las mujeres rurales al centro y sus derechos al frente. Es cuanto, Presidenta.